A partir del mes que viene vamos a empezar a abrir nuestras oficinas en la región andina, en dos estados, San Cristóbal y Mérida, en la región occidental, en el estado Zulia, en la región central, en el estado Carabobo y en el estado Lara, en la región oriental, en el estado Bolívar y en el estado Anzuategui, y en la región capital vamos a tenerla aquí en Caracas y en el estado Miranda, de manera de ya empezar a prestar una atención oportuna, adecuada, a todas las personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos y que tengan una respuesta adecuada a cada uno de sus peticiones que nos van a empezar a hacer.